Este es Siloés y Discutación Nueva Luz para los Nantes de la Ubería Ciudadana, la Comuna 20 de la Ubería Ciudadana de Santiago de Cali. Y este es el parqueadero de la Plaza de Toros. Ya comenzaron a tumbar los árboles para hacer un mall, para hacer un centro comercial aquí, en estos antiguos parqueaderos de la Plaza de Toros, en la ciudad de Cali, de la Ubería de Sudamérica. Lo que ustedes pueden observar va hasta el fondo, todo lo que está encerrado en esta malla verde es lo que va a ser el centro comercial de origen chileno, acá en la ciudad de Cali. Y ya como ustedes pueden ver, muchos de los árboles ya están en el piso. Esto significa que ya comienza pues la construcción de este centro comercial en esta zona de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Entonces, este es nuestro primer informe directo de cómo va la obra, porque ya lo habíamos hecho hace unos 20 días desde el cable, anunciándole que ya se empezarían pues estas obras acá en la calle Quinta, Antiguo Camino Real, calle Quinta con 52. Si lo es Siloés y Discutación Nueva Luz para el mundo entero, ha sido en las obras del futuro centro comercial en los parqueaderos, de la Plaza de Toros que fue construida en 1956.